La penca de un magré y un hombre, vivido al hijo entrelazado Una prueba ante la rey del monja, que allí estuvimos enamorados La penca de un magré y un hombre, vivido al hijo entrelazado La penca de un magré y un hombre, vivido al hijo entrelazado La penca de un magré y un hombre, vivido al hijo entrelazado La mismo noche que mi amor cambiaste, también corretaste aquella penca Pues te imaginaste que si la veías, pa' mí sería como una ofensa ¡Suscríbete al canal!